Las mexicanas y mexicanos, ¿creemos en la democracia? ¿Participamos? Pienso que sí. Por eso yo iré a votar, porque tengo un motivo muy grande. Porque amo mi país, vivo y trabajo aquí. ¿Te das cuenta de que nunca somos tan iguales ni tan libres como cuando estamos solos frente a la boleta? El 6 de junio toma tu INE, tu cubrebocas, y únete a los millones de mexicanas y mexicanos que creemos que nuestra libertad es más importante que cualquier diferencia. Vota. Votar es seguro. INE. INE.